La voz Mamacita Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás ilusionado de mí Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás ilusionado de mí Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al besarme Tus ojos me lo han dicho al mirarme Tus labios me lo han dicho al besarme Ellos en tus ojitos me cautivaron Ellos en tus labios me enamoraron Porque te quiero papi, porque te quiero papi Porque te quiero, quiero, quiero Mamacita Una voltecita dura Una voltecita dura Una voltecita dura Y esto dice Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás ilusionado de mí Me parece que estás enamorado de mí Me parece que estás ilusionado de mí Tus ojos me lo han dicho al mirarme, tus labios me lo han dicho al besarme Tus ojos me lo han dicho al mirarme, tus labios me lo han dicho al besarme Una cervecita, dos cervecitas, salón cortina amor Tus ojos me lo han dicho al mirarme, tus labios me lo han dicho al besarme Tus ojos me lo han dicho al mirarme, tus labios me lo han dicho al besarme Una palma, palmas arriba, los brazos, brazos arriba, una palma, palmas arriba Ella es Flori, flori, flori mar, flori, flori, flori mar En vivo Si te gusta, vaca, y si no, acostúbrate ¡Exo, exo, exo!